Lo escribo, trato de que vuelvas a mi lado porque siento que se acaba el mundo Que sin ti yo ando por el mundo, vagabundo y sin rumbo Trato de decirte lo que oculto y sigo en luto pero yo disfruto Hago de que esto sea puro, trato de quitarme el conjuro Y te lo juro y trato de hacerlo seguro pero es duro saber que te vas Sin darme una explicación, no se que paso Y donde quedo tanto amor, el decirnos yo te amo El dedicarte a una canción, sola soledad que me acompaña Pero me empaña de llanto y tristeza, lo que me acuerda de tanta belleza Recuerdo la vida por consecuencias A la vez me daba cuenta que al mirarte me traía condolencias Nuestro pasado quedó atrás Y al saber que te quieres marchar Cierro mi corazón para que no te vuelvas a escapar Tú eres mi amor, tú eres mi ilusión, tú eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Tú eres mi amor, tú eres mi ilusión, tú eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Triste amanecer que vuelvo a ver Si tú no estás las cosas ya no pueden florecer Sabes no voy a caer, voy a seguir La historia que teníamos, debe vivir No sé qué pasa con mi mente Mi corazón sigue latente, late fuertemente Sé que tuve errores, yo soy consciente Pero qué puedo hacer, no puedo yo olvidar Nadie nos puede ya separar Te tienes tú que acostumbrar que siempre yo estaré en tu cabeza Te digo esto mi princesa No me saques de tu corazón Te hablo claro, esto es mi canción Yo siempre pido por los dos en oración Te confieso que lo que pasamos Fue algo lindo y no lo olvidamos Si tú pones de tu parte lo recuperamos Esto es eterno porque nos amamos Yo te lo pido Aunque muchas veces fui malo contigo Sabes tú eres mi motivo Te digo Te quiero tanto, yo rompo en llanto Te lo confieso mi amor cuando te canto Tú eres todo, te necesito yo a mi lado Cupido aún no me ha llamado Al parecer de mí ya se ha olvidado Por eso sé, no sé qué hacer La vida conmigo siempre ha sido cruel Lo confieso con palabras mientras estoy vivo Que muchas veces yo fallé pero no te olvido Me siento mal porque la vida no se para Tengo miedo, no puedo verte yo a la cara Tú eres mi amor, tú eres mi ilusión Tú eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Te he buscado tanto Y hoy que te he encontrado Sé Que no hay nadie más Nunca he sido un santo Debo confesarlo ya Con honestidad Con honestidad Fueron tantas horas Tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Por eso siempre Quédate aquí Solo déjate amar Un océano entero No me ha impedido llegar No me ha impedido llegar Hasta donde estás Todo lo que hago Te lo quiero entregar Y cada día más Fueron tantas horas Fueron tantas horas Tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Quédate aquí Quédate aquí Amame y déjate amar Puedes en mí confiar Dime que estás sintiéndome Y puedes al fin Verte en mí Verme en ti Siempre Siempre Quédate aquí Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Déjate amar Porque no puedo Si te vas Respirar Dime que estás Sintiéndome Déjate amar Que no ves Que este amor Es mi luz Te he buscado tanto Quiero que te he encontrado Dime que te he encontrado Dime que te he encontrado Dime que te he encontrado Pensando en el amor Que corre por mis velas Pensando que buscaba Alguien que me quisiera Y que al fin encontré Alguien que vale la pena Y hoy quiero confesarte Que mi vida eres tú El ángel de mi guardia El que me entrega su luz El que ilumina El callejón sin salida El que le ha dado Una esperanza a mi vida Hoy quiero confesarte Que mi vida eres tú El ángel de mi guardia El que me entrega su luz El que ilumina El callejón sin salida El que le ha dado Una esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de la vela Escribiendo una canción A la mujer más bella Porque quiero que sepa Que me enamoré de ella Y la quiero llevar conmigo Hasta las estrellas Esta sensación Que recorre mi cuerpo Cada vez que me mires Y se detiene el tiempo Cada vez que me besas Me robas el aliento Tú eres la princesa Que me debo el cuento Y hoy quiero confesarte Que mi vida eres tú El ángel de mi guardia El que me entrega su luz El que ilumina El callejón sin salida El que le ha dado Una esperanza a mi vida Hoy quiero confesarte Que mi vida eres tú El ángel de mi guardia El que me entrega su luz El que ilumina El callejón sin salida El que le ha dado Una esperanza a mi vida Respirando tu aire Soñando tus sueños Hoy quiero que sepas Que tú estás en ellos Que eres la culpable De todos mis desvelos Quiero que comprendas Que tú eres mi ángel El amor que es El amor que será El amor que sentí Por tanto tiempo y veras He dado una esperanza a mi vida La esperanza a mi vida Y no quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Extraño la locura que se ama conmigo en casa de tu abuelo Y cuando no encierramos los dos en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y haces que yo alucine No olvido las fresquerías que hicimos tú y en el cine Y mi mano de baú de tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De amores perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué La vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es Que yo quisiera ser Y sé por qué te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser tu llanto Y tú te despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorado Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que Me estoy muriendo Yo quisiera decirte Lo que yo siento No, no, no Pero tengo miedo De que me rechaces Y que solo en mi mente Vivas para siempre Por eso yo quisiera ser Ese por qué Tú te desvelas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por qué Yo quisiera ser ese por qué Tú despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorado De mi siempre enamorado Yo quisiera ser ese por qué Tú te desvelas Y te desesperas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por qué 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 Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando hay un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón